Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Ususiyo que como veremos está en japonés, vamos a empezar clicando en la pantalla para comenzar vale, y ahí lo tenemos ya cargando vamos a ver, seleccionamos aquí a nuestro Person dijimos aquí el color del pelo, rojo ya vesamente, aceptamos, vamos a ver, clase un arquero, venga, que más, nombre de personaje, máximo 8 caracteres, aceptamos ahí lo tenemos girando, vale, parece que lo ha quedado sin problemas, perfecto y ahí está cargando bien, tenemos la conversacióncilla, vamos a ir saltándola rápido ya que no sabemos japonés y parece que ahora tiene que hacer aquí una actualización vemos como de mientras, pues no sale aquí y tal con lo cual tenemos que esperar un ratillo bien, ahí empezamos vamos a ir saltando la conversacióncilla y cargando vamos a ver, ya estamos en la pantalla principal me dice que llegamos aquí primera opción, tiene que ser las dunqueo por aquí primero aquí tenemos el aliado para que nos eche un cable lo seleccionamos vemos aquí nuestros personajes, parece que podemos llevar hasta bueno, creo que son 4 más el aliado que por el momento vemos que no se ve no sé por qué no aparece igual tenemos que reiniciar el juego para que nos cargue la imagen y bueno, ahí vamos, ahora sí aparece ahí lo vemos vamos avanzando vemos ahí, vale personaje, habilidad vamos a focusear a ese vemos como le van pegando todos a ese este por ejemplo le marcamos aquí la habilidad pasca a pasca, ya solamente queda él y ya lo tenemos completado vale, como hemos sido bastante sencillo seguimos avanzando otra batalla, vale único enemigo usamos la habilidad la marcamos para cuando le toque marcamos todas ya vemos ahí subida también es un poco más duro que el otro pero bueno, está fuera igualmente bien, seguimos la cajita eh, abrirme la cajita y salimos de la dungeón está cargando vamos ahí, tiki tiki experiencia obtenida vale, suben de nivel y salimos objetos un pescado esto es para mandar la imitación de amistad aquí al person este que nos ha ayudado podemos mandárselo o no salimos de aquí vemos como subimos a nivel 2 se nos restaura la estamina y aparte nos aumenta de 20 a 22 el máximo vale, vamos a ver que tenemos aquí en esta opción aquí tenemos para invocar como vemos vale parece ser que tenemos aquí uno gratis venimos por aquí y a ver que personajillo nos toca bueno 5, 5 esto aquí supongo clickeamos ahí lo tenemos de una estrella vale seguimos siguiente opción vemos aquí la formación que está haciendo aquí y ahora vamos a poner la formación al nuevo aliado le cuesta un poquito cargar vemos aquí toca no se ve que era aquí la amiga que ahora no se marcha ah vale aquí y seguimos y seguimos a ver tenemos aquí también para reclamar a ver que tenemos por aquí recógemelo todo recogemos y recogemos este por el momento no me voy a dejar reclamar vale no quería ir a la pantalla principal vale nos ha llevado igualmente ahí vemos el jardín ven te va aquí a ver que tema tienes tú a ver le cuesta un poquito cargar como estamos viendo vale aquí salen los anutis básicamente vamos a ver si podemos invocar aquí algún modo más vemos aquí uno de uno que tenemos gratis aceptamos y a ver que personaje nos toca a ver si es mejor de una estrella porque por el momento solamente tenemos personajes de una estrellita vale dos tres vale vemos ahí de estrellas mejor de tres estrellas vale ahora sí me gusta ahora ya nos cuesta uno ya doscientos cincuenta tenemos sietecientos cincuenta entre cero y cuatro aquí tenemos uno me dicen venga a ver que nos da esto esto ya es un objeto uce uno de chisme raro y aquí vamos a seguir invocando podemos hacer tres vamos a ver que tres personajes nos tocan máximo son de cuatro estrellas como vemos allí vale esto lo podemos saltar supongo dos estrellas y medio vale otro más saltamelo dos estrellas este es malo ya también es mala suerte bueno malo es mejor que los que tenemos ¿no? pero podría ser de cuatro estrellas que es lo máximo uno de tres vale pues ahora vamos a la formación entonces venimos por aquí primera opción y vamos a ver dos nivel dos vale vente para aquí una estrella una estrella una estrella hay que cambiarlos a todos vamos a empezar pues este este y este supongo que es el líder de nivel dos esta es la nueva vamos a sacarla ya de aquí vamos a tener este este raro vamos a ponerlo pues esta de aquí nuevamente pasamos a esta otra pasamos a esta y bueno esta voy a quitar este total vamos a poner este que es de dos estrellas es mejor vale vamos a ir con estos personajes aquí vemos equipamiento total personajes más dos más cinco más cinco vemos lo que le mejora vale aceptamos vemos aquí lo que tenemos equipado aquí no tenemos nada este este lo tiene equipado esta ya me dicen ahí vale pues nada salimos entonces vamos a ir ahora así a las dungeons abrimos esto ahora toca avanzar en modo dungeons que tenemos son los persilogajillos pues vamos allá seleccionamos al aliado y atacamos aliado de nivel 22 también debería de segurar guay pues nada vamos allá piqui 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 vemos ahí el avatar del aliado marcamos ahí este por ejemplo es el aliado creo el 31 175 no el aliado cual será ah es el de la izquierda creo si es el de la izquierda vemos que los nuevos héroes tienen llamas habilidades y se los han cargado también en la llama no han durado nada aquí tenemos otro enemigo ya está fuera vemos ahí que recibe golpes pero a patadas listos seguimos y ya lo tenemos completado ha sido igual que la otra pero bueno eso deberían de subir de nivel eso es nivel 2 perfecto salimos los objetos obtenidos enviamos la amistad y saltame de aquí este ya está limpio vemos aquí la conversación saltamela vale venimos aquí a la siguiente es que realmente he repetido la que hicimos antes básicamente pues nada ahí vamos venga limpiando dos enemigos zurra el relé este marcamos aquí bueno esta debe de ser gealer ya está completado también deberíamos ir fijando lo que hace cada habilidad ¿no? porque ya lo estamos marcando por marcar el tema es fijarse y luego ver dependiendo de lo que haga cada habilidad pues usarla en cada momento esta doña de ser daño por dos por tres la espadita está por cuatro nos consume nueve de mp vemos ahí que de fogones le manda la espadita esa y vemos también el tiempo de recarga seguimos avanzando y ya salimos del mapa bueno ha sido fácil ¿no? a ver todo completado vamos ahí como aquí en experiencia y salimos otro pececito le damos la imitación de amistad y salimos de aquí siguiente nos toca estar aquí otra batalla más vale nueva dungue vemos aquí la estamina vamos a atacar a ver dos enemigos se arma este vamos a usar la habilidad de la amiga esta me gusta mira por dos este nada y este por cinco por ejemplo no cinco que uno consume bien seguimos me gusta la habilidad de este por cuatro hay un fogonazo vemos aquí cuando él toca aquí a la amiga entonces pegando uno uno mira es ahí cuatro golpes que le manda esa habilidad y luego tenemos la de la amiga esta que pega también el arqueto dos flechazos y ya la tenemos vale cargando y en principio pues nada más yo lo voy a ir dejando ya por aquí nos vemos chavales que lo voy a ir que lo voy a ir a la y y y